Bueno, estoy justamente con quien ha sido la figura elegida por la gente a través de la aplicación de Fútbol para Todos y te decía recién, ¿cómo se les escapó, no José? Sobre todo con los muy buenos 30-35 minutos que tuvieron el primer tiempo. Sí, lo tuvimos para liquidar y no lo pudimos liquidar. Después me parece que nos hacen un gol en offside, me parece. Pero bueno, son cosas que suceden, no podemos salir de empatar o perder, así que hay que seguir, hay que luchar. ¿Qué le faltó hoy en esa tarde noche? Sí, definirlo me parece en esos 30 minutos. Me parece que derramo dos goles y se nos escapa. El segundo tiempo fue un poco más parejo, ¿no? Sí, más parejo la cancha. Muy pesada, muy pesada para los dos. Mucha lluvia, así que fue parejo, fue parejo. ¿Cómo se sale de esta mala racha? Tuvieron un primer comienzo de torneo muy bueno y ahora hace 7 partidos que no pueden sumar de a 3. Siguiendo así como los 30 minutos de eso, yo pienso que jugando así vamos a salir de esta racha. O sea, pasa que hay que hacer los goles y no sé, no, no cuesta un poquito. Muchas gracias y felicitaciones por haber sido elegido la figura. Quiero mandarle un saludo a todo corriente, a Bellavista, a mis dos hijos, a mis tres hijos, que di al niño y a la gente que está pasando un mal momento por estas lluvias. Me solidarizo con ellos y la verdad que es muy difícil ver a la gente así, así que un beso grande a los niños y que traten de pasar lo mejor posible. Muchísimas gracias. Gracias. José Sá.